TANTOS MOMENTOS DE FELICIDAD TANTA CLARIDAD TANTA FANTASÍA TANTA PASIÓN TANTA IMAGINACIÓN Y TANTO DAR AMOR HASTA LLEGAR EL DÍA TANTAS MANERAS DE DECIR TE AMO NO PARECE HUMANO LO QUE TÚ ME DAS CADA DESEO QUE TÚ ME ADIVINAS CADA VEZ QUE VIES ROMPES MI ROTINA Y LA PACIENCIA CON LA QUE ME ESCUCHAS Y LA CONVICCIÓN CON LA QUE SIEMPRE LUCHAS COMO ME LLENAS COMO ME LIBERAS QUIERO ESTAR CONTIGO SI VUELVO A NACER TE PIDO A DIOS QUE ME ALCANCE LA VIDA Y ME DE TIEMPO PARA REGRESAR AUNQUE SEA TAN SOLO AUNQUE SEA TAN SOLO UN POCO DE LO MUCHO QUE ME DAS TE PIDO A DIOS TE PIDO A DIOS QUE ME ALCANCE LA VIDA PARA DECIRTE TODO LO QUE SIEMPRE TODO LO QUE SIENTO TE PIDO A NACER TE PIDO A DIOS QUE ME ALCANCE LA VIDA TE PIDO A DIOS QUE ME ALCANCE LA VIDA TE PIDO A DIOS QUE ME ALCANCE LA VIDA TE PIDO A DIOS QUE ME ALCANCE LA VIDA TE PIDO A DIOS QUE ME ALCANCE LA VIDA TE PIDO A DIOS QUE ME ALCANCE LA VIDA TE PIDO A DIOS QUE ME ALCANCE LA VIDA TE PIDO A DIOS QUE ME ALCANCE LA VIDA TE PIDO A DIOS QUE ME ALCANCE LA VIDA TE PIDO A DIOS QUE ME ALCANCE LA VIDA TE PIDO A DIOS QUE ME ALCANCE LA VIDA Cance la vida para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor